Una nueva fecha, la novena de este campeonato que organiza la Liga Pampeana del Fútbol Femenino se disputó en el Volcán de Barrio Pacífico. Allí, Cultural Argentino y Racing jugaron uno de los tres partidos de la fecha. Golió el culto 5 a 0 y le pone presión a Pico Fútbol, que volvió a caer ante Costa Brava, fue por dos tantos contra 0 y esa diferencia lo pone a tiro todavía de la punta a falta de una jornada. En el restante partido lo ganó DXT 2 a 0 ante Albiar Fútbol. Decíamos Argentino con ahora 19 puntos, está a dos del decano y queda una fecha por jugarse y justamente van a enfrentarse Pico Fútbol y Argentino. Un gran partido de la próxima jornada, Racing ante DXT y Costa Antalbiar Fútbol van a ser los partidos del día. La verdad que fue un cambio terrible porque no estaba tan arriba el fútbol femenino y hoy en día que encima cada domingo, porque era algo que decía tenía que esperar 15 días para jugar una fecha y ahora en realidad jugar cada domingo es hermoso. Yo siempre estuve en el fútbol porque es algo que amo y antes lo jugaba en mi pueblo que es Rancul y lo jugaba en el barrio primero, después llegué a Jorge Newbery y entrenaba con ellos y después que me vine a Pico, bueno, arbitré porque quería seguir en el fútbol y después me dio la posibilidad, metileo, en realidad me dio la posibilidad para entrar a jugar en la liga municipal y de ahí mi equipo, se vino el profe Cristian Verón a Cultural y bueno, me llamó y me dijo si quería seguir en el equipo y le dije que sí. Así que yo siempre ligada al fútbol, siempre. Lo que pasa es que yo cuando era chica tuve una personita que hoy no está, que es mi hermano, que cada domingo que juego los partidos se la dijo a él, que hace seis meses que se fue y él siempre me exigió jugar al fútbol con él porque era el único garón de la familia y era como, jugás conmigo y jugás conmigo y entonces era como que, bueno, dale, vamos. Y ahí me empezó a gustar, amaba el fútbol siempre y en realidad que juego en la liga son tres años nada más. ¿Cómo está el culto para apoyar el campeonato de la Liga Pampeana? Voy a rescatar que Pico Fútbol sí es un gran equipo y lo voy a decir siempre, pero cultural tiene mucho y lo que más tenemos es garra y eso es lo principal. Más allá que tenemos buen juego, que tenemos un gran equipo y que somos unidas todas, tenemos garra y siempre lo vamos a ir a buscar y tenemos un profe que siempre lo está alentando y nos saca adelante y eso es lo principal en un equipo porque no es todo jugar y que tengan una jugadora o dos que sepan mover la pelota o pisarla, es todo el equipo, somos 11 en la cancha y eso es lo bueno que tenemos cultural. ¡Gracias por ver el video!